El regadero está tapado. Asegúrese que el garbage disposal esté trabajando, dándole al switch. Si no está trabajando, abre el compartimiento abajo. Mire por un botón rojo en el lado o debajo del disposal. Empújelo para resetear. Ya cuando lo resetee, abra el agua caliente. Y prenda este disposal para destapar el lavamando.